Ves que las palabras se las lleva el viento lento Ves que no te siento si te vas tan lejos, lejos Sé que ya, que ya no nos queremos Que se fue marchitando el amor de aquellos tiempos ¿Crees que aún vale la pena un intento nuestro humor? ¿Sentís que ya no hay dudas que no va buen puerto? Ah, era que callar el silencio De todas las palabras que guardamos tan adentro Ya no Ya no es necesario pintar de colores Nuestros días grises de tanto dolor Sería más sencillo poder despedirnos Guardar los recuerdos en otra canción Y decir adiós Y decir adiós Sé que todo fue tan rápido desde un comienzo Y no, no había imaginado tantos pasos hechos Y vienen los momentos Cargando las heridas que arrastramos hace tiempo Sé no Ya no es necesario pintar de colores nuestros Si es grises de tanto dolor Amor Sería más sencillo poder despedirnos Guardar los recuerdos en otra canción Y decir adiós Amor Ya no es necesario pintar de colores Nuestros días grises de colores Nuestros días grises de tanto dolor Amor Será más sencillo poder despedirnos Guardar los recuerdos en otra canción En otra canción Y decir adiós Y decir adiós Y decir adiós Y decir adiós Adiós